Normalmente, no como Andrés, que enseña en la universidad. Yo doy muy pocas clases, pero sí que doy una al año. Y siempre me gusta empezar con una recomendación de lectura. Y en este caso, os quería hacer dos recomendaciones. Una que va en la línea de dos TED Talks, pero que es importante. Cuando uno explica lo que ha hecho en la vida, tu experiencia, normalmente nos quedamos en encontrar el recuerdo, pero debemos pensar en lo que es la experiencia. El recuerdo lo tenemos, pero la experiencia es la que vale. Entonces, este TED Talk de Daniel Cunningham es súper importante para entender ese concepto. Y el segundo tiene que ver con esa tendencia que tenemos todos a que tiempos pasados fueron mejores. Lo que hemos vivido nosotros no lo ha vivido nadie y lo que viene en el futuro no será nada con lo que hemos vivido. Falso. Lo que viene delante es mucho mayor de lo que vamos a vivir. Con lo cual, también tener en cuenta que infravaloramos el cambio que tenemos que asumir versus el que hemos hecho. Entonces, si tenéis curiosidad, estas son dos conferencias muy pequeñitas de 15-20 minutos que son muy interesantes para explicar estos conceptos. Hemos vivido un montón de, en los últimos 500 años, revoluciones. La revolución científica del siglo XV, el Renacimiento, la industrial en el XIX. Pero en el siglo XX hemos vivido dos revoluciones realmente dramáticas. La digital en el 70 y se nos ha juntado con la biológica, la de la biología en los años 2000. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Dos revoluciones que transforman el mundo todas juntas. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre? La conclusión, la consecuencia lógica de esto, es que se está dando un proceso que no se había dado anteriormente, donde el capital intelectual y el capital clásico, el capital tradicional, están juntos. Y las empresas se montan con las dos cosas. Eso no había pasado anteriormente y eso hace que todo vaya mucho más deprisa y que también tenga una complejidad muy diferente. En el sentido de lo que había comentado Andrés esta mañana, los sistemas son más complejos. ¿Por qué? Porque se basan en conocimiento. Se basan en conocimiento y se basan en las personas y eso hace que todo sea más complejo. Aquí la pregunta es ¿qué nos va a traer el futuro? Y como he dicho antes, lo que uno piensa de lo que ha pasado hace 15 años no tiene nada que ver con lo que vamos a vivir en los próximos 15. Para bien, para mal, para regular, está en nosotros. Es decir, que tenemos que decidir qué queremos hacer. Nosotros en Columbus Venture Partners, mi trayectoria empresarial ha sido un poco diferente a la de mucha gente. Yo he llegado muy tarde a la inversión en capital riesgo, pero he llegado después de 25 años en la industria farmacéutica. He trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Inglaterra y llego a un punto en que quería hacer algo diferente. Y ese algo diferente lo encontré en el 2013-2014 cuando descubro que lo que me gusta es juntar ideas, poner cosas y hacer proyectos. Desde entonces hemos creado una serie de vehículos que tienen que ver con las biociencias, donde estamos ahora con cerca de 500 millones bajo gestión. Hemos creado vehículos de inversión alternativa, alrededor de 80 millones. Estamos en un grupo de inversión con americanos que llamamos Tech for Good, donde investigamos cosas nuevas que pueden suceder en Silicon Valley. Y ahora estamos centrándonos en biociencias inmobiliaria y biociencias crecimiento. Es decir, cómo continuamos ese crecimiento de estas empresas que llegan a un punto de inflexión y les hace falta seguir trabajando. Entonces, esta es un poco nuestra historia. Esto se ha creado desde el 2015 en adelante y ha habido un factor de éxito muy importante que hace que nuestros inversores repitan y vuelvan. Esto es solo la parte de biociencias. Se crea en 2016. Tenemos cerca de más de 500 millones bajo gestión. Cuatro fondos. Fondos con un rendimiento muy bueno. 16 empresas fundadas. Una de las cosas que yo defino es que yo no soy un inversor, soy un emprendedor que necesita la inversión. Porque cuando he empezado a trabajar después de dejar Lili, me doy cuenta que el mayor problema es que cada seis meses tengo que estar levantando capital. Entonces, decidimos montar este fondo de inversión y decir, vamos a ver cómo sucede todo. 16 empresas fundadas, 31 inversiones, 16 salidas, más de 5.000 millones en salidas, 17 nuevas terapias, 11 fábricas de producción y más de 1.000 puestos de trabajo creados. Esta es un poco la historia del headline de todo lo que estamos haciendo y ahora quería incidir un poco en otros elementos de lo que estamos haciendo que tienen más que ver con Guipúzcoa. Parte de nuestra inversión está en Guipúzcoa, pero sobre todo explicaros un poco el proceso que seguimos. Este es un poco lo que sucede en el mundo del sector de biotech. Tú estás aquí y tienes que pasar lo que normalmente se conoce como el vallo de la muerte. No tienes dinero, no tienes inversión, no tienes las ideas, hay que desarrollarlas y vamos a llegar a una nueva idea y una nueva innovación. Todo el mundo se centra en esto y dice, bueno, necesito 5 millones, 10 millones, 15 millones. El problema de este mundo es que es exponencialmente complicado y cuanto más éxito tienes, más tienes que gastar. Y mucho del dinero se va aquí. Pero mucha gente no ve que el problema no está aquí solamente, está en esta idea. Tú quieres llegar a que sea un negocio sostenible, un negocio viable y para eso tienes que pasar un mar darwiniano donde solo los mejores funcionan. Y cuando tú estás invirtiendo dinero en esta parte tienes que estar pensando qué va a pasar cuando llegues aquí. Porque este proceso puede llevar 5 años, 8 años, 10 años y muchas veces cuando tú llegas aquí el mercado ha cambiado. Entonces tienes que tener todo esto en cuenta. Esto hace que el sector sea súper atractivo, pero al mismo tiempo súper complicado. Entonces es una pincelada de lo que significa el sector biotecnológico y las barreras de entrada que pueden tener. Dentro de lo que hemos hecho en Columbus en los últimos, pues básicamente 2015, casi 10 años, cumplimos 10 años al año que viene, estas son un poco las empresas las que hemos invertido. Invertimos en Estados Unidos, invertimos bastante en España e invertimos también en Europa. Pero tenemos una predisposición enorme a invertir en el País Vasco, en Euskadi en particular, empezando en Guipúzcoa. Nosotros empezamos con esta empresa Viral Gen en 2017. Este es el slide que yo llamo de Endakari. Esta transparencia la creamos... ¿Dónde está Inoa? A Inoa, cuando yo llego aquí en 2017, esta transparencia se crea y aparece aquí Viral Gen y aparece toda esta idea de vamos a llenar todo esto de bolitas, de cosas que vamos a hacer y que van a cambiar el sistema, la tecnología o el ecosistema de biociencias en Euskadi. Entonces, bueno, hemos ido cumpliendo estas cosas y ahora mismo el País Vasco tiene uno de los ecosistemas más avanzados en terapias avanzadas, en producción de terapias avanzadas. Empezamos con Viral Gen, continuamos con TAP, hicimos la ampliación a Viral Gen comercial, vino Bayer y nos compró todo. Seguimos con Singoy en Bilbao, Cuatre en San Sebastián y Cocoon en Bilbao. En total, alrededor de 600 y pico puestos de trabajo, pero un ecosistema donde esta gente, Viral Gen, hace los vectores de terapia génica, estos y estos hacen la materia prima, estos hacen el control de calidad y estos hacen las enzimas que les hace falta a estos y a estos para hacer las cosas. Imaginaros entonces todo un ecosistema de producción con terapias avanzadas. Eso es lo que hemos conseguido hacer en el País Vasco. Entonces, al final, esto, hemos hablado esta mañana del arraigo, de lo que significa. Bueno, llega Bayer y se lleva una gran parte. ¿Ha pasado algo o no? Simplemente lo que ha pasado es que la empresa es dos veces más grande que cuando entró Bayer. ¿Por qué? Porque son empresas que se basan en conocimiento, en talento. No son empresas que se basan en, tengo una planta de producción aquí, me la puedo llevar mañana a otro sitio. Entonces, incidiendo un poco en esto, os voy a contar la historia de Viral Gen, que es una historia interesante, a mí por lo menos me lo parece, en el sentido de cómo se llega a lo que tenemos. Viral Gen empieza en septiembre del 2017. Esta es la foto de la inauguración de Viral Gen. Habían dos laboratorios de 60 metros cuadrados y siete personas que estaban en Viral Gen en ese momento. ¿Por qué nos establecemos en Donosti? Principalmente por dos motivos. Uno, por la colaboración público-privada con instituciones. Y otro, muy importante, porque la mitad de la gente que traemos para este proyecto vive en Francia. El talento en temas de terapia génica, en temas de gestión de virus viral, de vectores virales, está principalmente en la Universidad de Nantes, en Lyon y en París. El único sitio donde nosotros sabíamos que podíamos atraer el talento francés es Donosti. Entonces, vinimos aquí principalmente por eso. Yo en este momento era el inversor y aquí hay una persona en esta foto que ya no estaba una semana más tarde, porque íbamos a montar la empresa y dijimos, bueno, hay que venir a vivir a San Sebastián. Y esta persona me dijo, no, no voy a vivir a San Sebastián, voy a hacer la empresa en remoto. Entonces, bueno, en remoto yo todavía no he visto que se pueda hacer una empresa de producción en remoto, con lo cual se fue y yo me quedé al frente del negocio tres meses. Nuestro socio americano me dijo, mira, no te preocupes, Javier, trate tres o cuatro meses, vas a un headhunter, contratas a alguien y tú te vuelves a tus cosas. Yo pensé que iba a ser así y estos 2017 se han convertido en básicamente cinco años para mí. Cinco años de dedicación exclusiva. Pero tampoco tenía un problema. Yo os dije al principio que yo soy un emprendedor y un inversor, pero soy principalmente emprendedor. Entonces, nos pusimos en marcha con Viralgen y bueno, pues este es un poco lo que hemos conseguido. Una empresa que tiene 11 personas a final del 17, empezamos con 6, que va evolucionando, que en el 2020 vaya a la compra con 70 personas. Yo me voy a final del 22, principio del 23 con 300 personas y ahora son 432 personas. Un conocimiento enorme, doctores, graduados universitarios, técnicos, un porcentaje enorme de mujeres en este mundo de la biología y una inversión de más de 70 millones. Entonces, un poco el mensaje es este. El arraigo se produce por varios motivos. El capital es importante para el arraigo, pero no es lo fundamental. De hecho, os he dicho, mi paradigma ahora es que el capital no es capital tradicional, es capital humano, capital de conocimiento y capital real o antiguo. Y las dos cosas tienen que estar sincronizadas. Entonces, esto es un poco esa historia de Viralgen. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los elementos que realmente definen el éxito de Viralgen? Primero, una selección de tecnología adecuada. Nosotros, en el 2016, cuando elegimos esta tecnología, nadie ha dado un duro por esta tecnología. De hecho, somos pequeños, somos un fondo de 40 millones. ¿Cómo pescamos esta tecnología? Pues directamente porque siempre vamos buscando algo que sea disruptivo, algo que sea rompedor y que pueda cambiar el mercado. Si no es así, no tienes nada que hacer. En un mercado donde fondos americanos, fondos europeos grandes, tienen 10, 20 veces más tu tamaño, no puedes hacer otra cosa. Lo segundo, atracción y retención de talento. Los he contado ya la historia, talento francés. Los primeros 20 personas, 22 personas, 12 venían de Francia. Después, ¿qué hicimos? Pues con Jorge Arevalo creamos un sistema de formación profesional único, donde entrenamos a toda la gente en nuestros sistemas de producción y en nuestro conocimiento. De forma que la AFP sirvió para nutrirnos. También hicimos una cosa que al principio socava mucho. Casi todos los doctores que había en institutos tecnológicos, muchos de ellos vinieron con nosotros. Entonces, dimos una segunda oportunidad también a esa gente que estaba en institutos tecnológicos, que quería desarrollar una carrera y que se pudo desarrollar. La asociación público-privada, desde el principio, el trabajo con las instituciones fue clave. Hasta el punto que muchas veces mi socio americano ni se lo creía. Decía, bueno, ¿cómo es posible que te hagan tanto caso? ¿Cómo es posible que la gente sepa lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que consigas un permiso para hacer estas cosas de esta manera? ¿Cómo es posible que haya estas subvenciones? Bueno, pues es fundamental y muchas veces, y yo que trabajo en muchos sitios, la colaboración público-privada que hay aquí en Euskadi y aquí en Guipúzcoa es diferencial y es lo que marca un poco el poder estar o no poder estar. Luego hicimos una marca, que es Viralgen, de alcance global. ¿Qué pasa cuando llega Bayer? Después, el miedo que teníamos es, va a coger la marca y va a poner la marca de Bayer delante y se va a acabar Viralgen. No se acabó. La marca estaba súper bien introducida con clientes, estaba súper bien introducida en el mercado con una marca de calidad, una marca de desarrollo que era fundamental para muchos clientes y la marca continuó. Y luego, pues lo que comento al final, un compromiso con pacientes, un compromiso con la calidad del producto que hace que se diferencie. Para poneros un ejemplo, cuando nosotros hacemos producto farmacéutico, ahora mismo estamos en veintitantos ensayos clínicos, más de setenta clientes a nivel mundial. Lo que hacíamos en el 2017-2018, cuando empezamos, no se parece en nada, bueno, se parece en algo, a nivel de control de calidad, a lo que nos está pidiendo el autoridad regulatoria ahora mismo. ¿Y por qué se puede hacer? Porque seguimos invirtiendo en I más D, seguimos invirtiendo en desarrollo de talento, seguimos invirtiendo en colaboraciones y eso nos permite estar en la punta de lanza de lo que es el desarrollo farmacéutico a nivel mundial. Eso es un poco la clave de Viral Gen. ¿Qué ocurre? Como toda buena historia, se acaba. Entonces, cuando Bayer compra, y compré en medio de la pandemia, yo nunca había visto que se pudiera hacer una transacción de este nivel a través de Zoom, pero es posible. Se puede hacer a través de Zoom y se hizo a través de Zoom. Cuando Bayer compra, nosotros, había asistencias americanos, y nosotros teníamos una joint venture para tener la mitad de Viral Gen, y Bayer compra toda la parte, pero nos plantea que qué vamos a hacer si nos vamos a ir. Entonces, contractualmente, no había nada en el contrato que nos vinculara a seguir. Pero el acuerdo con Bayer fue un acuerdo especial. Fue decir, bueno, nosotros seguimos. Yo sigo gestionando la empresa, pero con varias reglas del juego. Una es que había que completar toda la expansión. Cuando compran, y algunos habéis estado en Viral Gen, conocéis el edificio ahí en Miquelitegui, pues estábamos todavía construyendo. Yo les pedí varias cosas. Una, gestión independiente. Es decir, seguíamos gestionando nosotros. Acabamos la expansión. Tenemos que tener el equipo preparado para poder integrarse en una multinacional, porque el problema de una integración en una multinacional, yo que vengo de una de ellas, es que suelen fagocitar todo lo que cogen. Entonces, lo más fácil para una multinacional es comprar, traer un equipo y decir, a partir de ahora mandamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que destruyes todo el talento y toda la cultura de la empresa. Y para mí era clave preservar todo eso. Y por eso también sigo, por eso también trabajo tanto con Bayer como los equipos internos, para crear esa transición. Y empecé la búsqueda de un nuevo CEO al mes siguiente de empezar. Es decir, yo empecé a buscar mi sustituto en enero del 2021. Con la idea de que al final esta transición tenía que ser lo más fácil posible para el que ha comprado, para que no pierda valor, y también para la empresa para que siga manteniendo su identidad. Y eso, desde lo que más orgulloso me siento, que hemos conseguido cambiar ese paso. Entonces, estaba todo definido. La planificación de esa ley de transición estaba hablada desde el principio y al final del proceso fue enero del 2023. Aquí digo un poco, la gente dice, bueno, estás triste porque te vas. No, no, estoy feliz porque ha pasado. Que es un poco diferente. Porque al final ese era el plan que teníamos trazado y funcionó perfectamente. De hecho, ahora sigo presidiendo el Consejo, lo cual es un verdadero orgullo ser la única persona que no es de Bayer que preside el Consejo de una empresa que es de Bayer. Pues bueno, pues es una cosa muy interesante para mí, pero al mismo tiempo, que es un poco el crédito a ese trabajo como inversores que hacemos, en las que cuidamos también qué va a pasar con el que lo compra. Y pensando en temas como el arraigo, pensando en temas como el desarrollo, os he dicho, Viralgen ha crecido el doble desde que yo me fui. Lo cual es tremendamente positivo. Y tenemos ya en el territorio una empresa multinacional que considera Guipúzcoa uno de sus centros de innovación importantes del mundo. Eso es súper importante para un territorio, porque al final tienes empresas tractoras y empresas que hacen una apuesta por este territorio. Y yo creo que con Bayer lo hemos conseguido, pero tenemos que seguir cuidando esa relación. Esto es un poco la historia de lo que hemos hecho con Viralgen. Un poco esa historia. Luego, si hay alguna pregunta, puedo contestar más en detalle. ¿Qué diferencia, bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, después de años de trabajo, empresas que tienen éxito y que no lo tienen? Yo os diría que hay tres elementos que hacen que las empresas tengan éxito. Puede haber más, pero para mí hay tres fundamentales. Una, que estén basadas en conocimiento. Absolutamente clave. Una empresa que no esté basada en conocimiento no tiene el futuro que yo espero que deba tener una empresa de expansión y de crecimiento. Habéis visto Viralgen. Crece exponencialmente un crecimiento un poco atípico. Bueno, pues tiene que ser porque está basada en algo más que el capital. Tiene que estar basada en el capital intelectual. Lo segundo es que toda empresa que tenga éxito tiene que ser escalable. Y las empresas que no son escalables pues no tienen mucho futuro. Y hay veces que tenemos el problema de que entramos en un nicho de mercado no es escalable, no se puede crecer, y es un problema. Entonces, para mí, cuando invierto en compañías, siempre mi primera pregunta es ¿podemos escalarla o no podemos escalarla? y ¿hasta dónde podemos llevarla? Y falta una que no está aquí, que se ha colado, y que es que tengan una razón social, que tengan un objetivo social importante. Es decir, el objetivo social de las compañías, evidentemente, es conseguir retorno para los inversores. Pero no es incompatible con tener un impacto social. Y para mí, en este momento, cualquier empresa que montamos tiene que tener un impacto social realmente definido. En este caso, pues en el mundo biofarmacéutico tienes un impacto que puedes salvar vidas, que puedes cambiar la vida de mucha gente, pero no solo a costa de ganar dinero. Entonces, es una parte absolutamente clave en todo lo que estamos haciendo. Os voy a contar un poco diez lecciones que he aprendido y que siguen siendo en este punto en el que yo estoy, en este punto donde, bueno, pues ya... Yo llevo trabajando desde el año 86 y empecé siendo emprendedor. O sea, mi primera compañía... Yo acabo la carrera de matemáticas en Madrid. Me voy a hacer el servicio militar, que en ese momento era obligatorio de Alferez, y ahí me doy cuenta que tengo mucho tiempo libre y que puedo hacer alguna cosa. Entonces, montamos una empresa. Y montamos una empresa que se dedicaba a una cosa muy adelantada a su tiempo, que era coger información de las farmacias. Cuando vais a una farmacia, ahora veis que todo está informatizado. Bueno, pues en el año 86 no era así. Entonces, montamos el primer sistema con unos alféreces compañeros en León y montamos el primer sistema que permitía, con un lápiz óptico, capturar esa información, crear todos los paquetes de recetas. ¿Y qué hacíamos con la información? La vendíamos a la industria farmacéutica o la intentábamos vender a la industria farmacéutica para que hicieran su predicción de ventas mejor. Esa idea que era genial, estaba adelantada a su tiempo, estaba horriblemente implantada. Yo tenía 23 años en ese momento y la empresa fracasó de forma estrepitosa. Fue un auténtico desastre. Desastre desde el punto de vista de que no vimos un duro en aquella época de lo que habíamos hecho y trabajamos absolutamente de una forma despiadada. ¿Pero qué ocurrió? Que el nivel de aprendizaje que obtuve fue tremendo y esa semilla de quiero ser emprendedor pues era muy interesante. Lili me llama en ese momento para ofrecerme un puesto de trabajo. Yo en ese momento programaba espectacularmente bien y entro en la área de sistemas de Lili durante 18 años. Me voy a Estados Unidos. Entonces, yo entré en Lili con la idea. Voy a tomarme un sabático. Siempre tengo ese problema. Siempre tengo una expectativa. Voy a estar tres meses, seis meses, un año y luego voy a salir. Dije, voy a entrar un año, me recupero un poco de esto y me dedico a otras cosas. Y ese año Lili se convirtió en 25. Pero ese año Lili estuve en Madrid, estuve en Londres, estuve en Indianápolis, estuve en sistemas de información. Llegué a manejar todos los sistemas de información de Lili a nivel mundial menos manufactura. Y en un momento dado yo dije, yo me quiero ir de sistemas. No me aburren los sistemas de información, yo quiero hacer otra cosa distinta. Y entonces Lili me propone, oye, pues no podemos hacer nada contigo excepto que decida salir a la red de ventas. Entonces yo decido salir a la red de ventas y me pongo a vender producto farmacéutico en Ohio durante seis meses. Me hacen jefe regional de una región y estoy 18 meses vendiendo producto farmacéutico, que fue una de las experiencias más importantes de mi carrera porque realmente sales de tu zona de confort de una forma absolutamente brutal. Tienes 47, 48 años, has llegado a un tope en tu carrera maravilloso y te vas a poner a vender con chavales y personas de 20, 23 años que acaban de salir de la universidad y tú eres una parte del equipo de ventas. Entonces todo el mundo decía, bueno, esto a ti es que te van a echar de Lili. O sea, cuando haces eso es que tú quieres que te echen porque no puedes vender. Entonces salgo y empiezo a vender y cuando acabo la red de ventas me llama el presidente de Recursos Humanos y me dice, oye, tú te lo estás pasando muy bien aquí. Tenemos que hacer algo productivo, pues te seguimos pagando lo mismo. Bueno, pues, ¿qué me ofrecéis? Entonces me ofrecen salir a desarrollo de negocio. Y salgo a desarrollo de negocio y estoy haciendo desarrollo de negocio que es comprar, vender compañías durante unos años. Ese es cuando descubro realmente lo que me gusta hacer. Pero me costó un montón de tiempo. O sea, yo soy un poco tardío en aprender o en darme cuenta de lo que me gusta. Entonces, todas estas lecciones que os voy a contar vienen de estos años de experiencia pero al mismo tiempo también de luego ponerme de emprendedor otra vez. O sea, cuando yo dejo Lili, salgo de Lili y digo, ahora voy a ser emprendedor. Entonces, mi padre me llama y me dice, ¿te has vuelto loco? No sé si tenéis un puesto fantástico, ¿por qué no sigues ahí? Digo, yo es que no querría que la empresa me jubilara. O sea, mi mayor problema es que la empresa me diga un día, oye, que ya no nos sirves. Te vas a ir. Y en ese momento ya soy incapaz de hacer nada. Yo quiero irme cuando yo pueda hacer todavía cosas. Y tengo ese gusanillo y quiero hacerlo. Entonces, en el 2013, principios de 2013, dejo Lili, sigo trabajando con ellos de consultor un rato para ayudarles en algún tema, pero me enfoco en lo que me gustaría hacer, que es montar el fondo de inversión, crear una estructura de inversión y hacer algo que no sabía en ese momento lo que era, pero que yo necesitaba vitalmente hacer una cosa distinta. Entonces, estas lecciones son las que he ido aprendiendo durante estos años y las comparto con vosotros ya para ir cerrando. La primera es que tienes que potenciar tus fortalezas y aceptar tus debilidades. Muchas veces tus debilidades no te das cuenta hasta que no te pones delante de alguien o ves a alguien mejor. Yo, la suerte que tuve en Lili es trabajar con la gente más brillante que he visto nunca. O sea, Lili ahora mismo es la compañía farmacéutica más grande del mundo, la market cap cerca de un trillón de dólares, un billón real de los españoles, pero una empresa con un talento y un agente espectacular. Entonces, aprendes a calibrarte un poco. Hay gente siempre mucho más vista que tú. Acepta que a veces algo no funciona la primera vez y hay que saber cuándo hay que parar. Muchas veces yo veo que mucha gente se empeña en que algo tiene que funcionar y no va a funcionar. Entonces, gastan demasiadas oportunidades, demasiado esfuerzo en que eso funcione cuando en realidad lo que hay que hacer es parar. Tú has aprendido ya lo que tienes que hacer. Aprovecha ese aprendizaje. Lo tercero es que el tiempo es una decisión tan importante. El tiempo de una decisión es tan importante como la propia decisión. No decidir es también decidir. Mucha gente dice, ya decidiremos mañana. No, estás decidiendo ya. Con eso es importante que lo tengas en cuenta. Luego, ¿dónde innovar? Siempre fuera de tu zona de confort. Se contaba mi experiencia en la red de ventas. O sea, ponerte delante de un médico por primera vez a vender el producto que tú has estado viendo desarrollar en Lili, pero tienes que venderlo tú solo a un médico que no le importa mucho lo que vas a hacer. Pues eso te saca de tu zona de confort completamente. Bueno, pues ¿dónde surge la magia? Fuera de tu zona de confort. Y tenéis que tenerlo siempre en cuenta. Luego, el emprendedor está solo. El emprendedor es una persona que normalmente te tienes que comer tú los marrones, las situaciones, y tienes que saber convivir con esa soledad. Y tienes que saber convivir con esa sensación de soledad porque lo que no quieres es impactar al resto en aspectos que a lo mejor a ti en un momento dado te resultan difíciles. Luego, importantísimo, delegar en aquellos que tengan mejores capacidades que tú. Y si no los tienes, encuéntralos, porque seguro que hay gente que funciona mejor que tú. Es decir, que yo cuando busco una persona que me sustituya en Viralgen, busco a alguien a quien yo podría reportar. Una persona que me dice, oye, yo podría trabajar para ti. Tienes los valores, pero también la capacidad técnica, la capacidad de conocimiento para que yo en un momento dado pudiera trabajar para ti. Delega en aquellos que tienen mejores cualidades que tú. Y eso un poco va en la línea de aceptar tus debilidades y conoce tus fortalezas. No es fácil, pero es importante hacerlo. ¿Hay que encontrar un buen equipo? Sí, pero el equipo adecuado. No todo el mundo necesita el mismo equipo. O sea, un consultor no lo puede decir. Necesitas esto, como se ha dicho aquí muchas veces. A veces hay que hacer algo que es contraintuitivo. Bueno, pues aquí igual a lo mejor tu equipo no es el equipo que te diría un libro que tienes que tener, pero es el equipo que tú necesitas en ese momento. Respetar tanto el éxito como el fracaso. Aprende de todas las experiencias. Es una mentalidad mucho masajona, donde el éxito está muy bien, pero del fracaso se aprende. Nosotros aquí, en la cultura latina, el fracaso lo penalizamos. Y yo creo que lo que hay que penalizar es la estupidez, no el fracaso. Claro, entonces tenemos que ser capaces de distinguir. Tú puedes fracasar, así que, si no corres riesgos, no avanzas. Pero lo que tienes que hacer es no hacer estupideces. Luego, es muy importante no tomarte las cosas en serio. Lo que haces es difícil, pero si no todo el mundo lo haría, pero al mismo tiempo disfruta un poco de ese momento y no hay que dramatizar. Las cosas son como son y tú estás haciendo esto porque te gusta, pero tampoco te lo tomes demasiado en serio, tampoco te creas que eres el centro del universo porque no es así. Y luego, ver el éxito como un viaje y no como un destino y disfrutar de ese viaje. Es decir, que parte de lo que tú tienes que ver es si volviendo la vista atrás has disfrutado de lo que has hecho, has aprendido, te lo has pasado bien y si no, es que no ha merecido la pena. Es decir, que para sufrir ya hay otras formas de sufrir, pero en este caso yo lo veo como una oportunidad. Yo ahora mismo planteo, si no hubiera dado ese paso en Lili de irme hace diez años, o doce años, ¿qué estaría haciendo? Pues a lo mejor hubiera aprendido a jugar al golf, pero no es lo que más me motiva. Entonces ahora mismo también veo ese camino como un recorrido y un recorrido que no sabemos dónde va a llegar, pero me va a llevar a sitios donde seguramente yo aprenderé, conoceré gente nueva, estar en sitios como este, podré aportar para que Ipuzkoa tenga un desarrollo tecnológico diferente y eso me motiva mucho más que jubilarme antes de tiempo y decir voy a dedicarme a otras cosas. También es cierto que todo esto te lleva a muchas cosas que tú antes no habías planificado. Es decir, que estas empresas te van ayudando a entender un poco cómo funciona un ecosistema y te das cuenta de una cosa que para mí es fundamental. Tú crees que sabes muchas cosas, pero solo te das cuenta de lo que sabes cuando tienes que ponerlo en práctica. Entonces, todos vosotros sabéis mucho más de lo que sabéis, pero una vez que salís de una zona de confort, una vez que hacéis algo distinto, os garantizo que sabéis hacer más cosas de las que pensáis que sabéis hacer. Bueno, a mí ha pasado continuamente y me sigue pasando. Y luego una reflexión final. No importa lo que hagas, sino el impacto de lo que haces. Es decir, el impacto para mí es la clave. El impacto en las personas, el impacto en el negocio, el impacto... Tú tienes que dejar cierta huella. Puede ser en tu familia, puede ser en tu entorno, pero tú tienes que estar siempre mirando el impacto. Para mí es absolutamente clave y desde que empiezo estos proyectos eso es lo que es absolutamente relevante para mí. Es que hay un impacto que todo el mundo pueda seguir y decir, oye, alguien sigue tu tarea, pero tú has hecho algo que realmente ha merecido la pena. Entonces, esto es... Y ahora quedan diez minutos para preguntas. Muchas gracias. Millas, que eres muchas gracias Javier García Cogoro. La verdad es que hemos disfrutado de este viaje que nos has dedicado, Eskerri Casco. Nos has detallado cómo fue el nacimiento y el desarrollo de Viralgen. Sabes que aquí en nuestro territorio, en Guipuzcoa, están llevando a cabo también distintos proyectos. Uno de ellos es el proyecto Gantt, que es impulsado por la Diputación de Guipúzcoa y otros agentes también, creo que lo conoces. Tiene como objetivo el convertirnos en un referente industrial de las terapias avanzadas. ¿Qué potencia le ve desde su perspectiva y su conocimiento? Bueno, Gantt es un proyecto que yo creo que referencia a dos cosas que son importantes. Una es la colaboración entre las instituciones y los agentes privados y eso de por sí ya es importante. Es decir, sentarte a decir qué hacemos con las terapias avanzadas, qué potencial tenemos de hacer terapias avanzadas es muy importante. Y lo segundo es que nos plantea una cosa que es fundamental, que es empezar a pensar, es esa idea de no mueras de éxito. Empieza a pensar qué viene después, porque alguien en algún garaje del mundo, decían los de HP, está haciendo un proyecto que te puede sacar del negocio. Bueno, pues en Gantt van a esa línea, es decir, bueno, qué necesitamos en el territorio, qué necesitamos en Guipúzcoa para poder seguir siendo punta de lanza y pioneros en el mundo de las terapias avanzadas. Entonces, esa conversación es absolutamente clave y esa versión 2.0, 3.0 que podemos hacer es clave. Cada vez es más difícil, porque hay que innovar. Primero, tienes éxito, entonces si algo funciona no lo cambias, pero al mismo tiempo tienes que innovar. Y Gantt es una buena excusa para sentarse y decir qué podemos hacer. Y de Gantt han surgido algunas cosas que yo creo que son interesantes y más tienen que surgir a nivel de potenciar el ecosistema que tenemos en Guipúzcoa. Como has dicho, Guipúzcoa, antes en tu presentación ya nos has dejado entrever algunas de las razones que te impulsaron a aterrizar aquí en Guipúzcoa. La cercanía de Francia, la colaboración público-privada también. Pero, ¿tuviste algo determinante que te impulsó realmente el apostar por este territorio, por Guipúzcoa, para desarrollar el proyecto? Bueno, en ese momento estábamos buscando un sitio para implantar Viralgen. Todo esto, la tecnología de terapia génica viral se desarrolla en Estados Unidos. Es otro de los conceptos también importantes a ver que un territorio como este no puede generar toda la innovación que va a servir para desarrollar el mundo empresarial. Porque la innovación va por ciclos. Entonces, lo que tenemos que hacer es importarla. La tecnología de Viralgen es importada de la Universidad de Carolina del Norte. Y los dueños de la tecnología dijeron en un momento dado, nos da mucha pereza montar una fábrica de producción, no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero queremos buscar a alguien que quiera hacerlo. Entonces, yo les dije, vale, perfecto, lo hacemos nosotros. Y buscábamos un entorno que permitiera crecimiento de talento y también una colaboración público-privada que permitiera que el negocio creciera. En ese momento nadie nos creía porque era un negocio chiquitito. Pero aquí encontramos las personas adecuadas. Para mí, la relación con las instituciones fue clave para tener ese primer paso y para decidirnos. El talento era una clave, pero la otra clave es la relación con las instituciones. Yo me acuerdo el día de la tamborrada del 17 con Ainhoa en Diputación. Ahí aprendí yo lo que era una tamborrada, luego lo aprendí de otra manera. Pero ese fue el día en el que dijimos, vamos a hacerlo aquí. Y nos pusimos en marcha un 19 de enero del 2017 para poder abrir el proyecto en septiembre. Entonces, la colaboración público-privada fue clave. Pero si no hubiéramos tenido el talento cercano y hubiéramos podido traerlo, hubiese sido más difícil implantar aquí. O sea, que hubo la suerte de la parte transfronteriza. Que muchas veces, yo aquí lo digo, lo asumís que está muy bien por el tema del turismo, pero tiene un factor, un valor importante a nivel de negocio. Uno de los temas que se ha abordado hoy aquí también en esta jornada, por considerarlo esencial para nuestro proyecto y para nuestro futuro, es el crecimiento de los proyectos empresariales. Teniendo usted una experiencia muy cualificada en este ámbito, ¿hasta qué punto necesitan nuestras empresas crecer? Y muy importante también, ¿cuál es la forma adecuada para hacerlo? Bueno, crecer es una expresión. Y esta mañana creo que Javier Toquero estaba hablando del crecimiento que había que tener en las empresas. Crecer es fundamental. Si no creces, no compites en el mercado global. Entonces, para crecer tienes que tener la posibilidad de, primero, tener el talento, acceder al talento, desarrollarlo para llegar, tener lo que necesitas. Y luego, tener una cosa que es básica y que ahora estamos hablando, es un concepto del que estamos hablando que es importante. Es la conexión con el mercado. Muchas veces la gente piensa que es que te van a venir a buscar aquí. Y la respuesta es no, nadie te va a venir a buscar aquí. Entonces, tienes que conectarte con el mercado. Y si el mercado no viene a ti, tú tienes que ir al mercado. Entonces, las empresas crecen porque el mercado ve que pueden atenderles. Por ejemplo, en Viralgen, lo primero que montamos fue un entorno de business development, de desarrollo de negocio y comercial, en Estados Unidos. Es lo primero que montamos. Y la gente decía, ¿y por qué? Si el producto está aquí, si la empresa está aquí. Porque es que el mercado está allí. Entonces, si tú no te conectas con el mercado pronto, no vas a poder crecer. Y crecer es clave. Y para mí, uno de los problemas que vi en Guipúzcoa y que tenemos que seguir trabajando, es que las empresas tardan mucho en crecer. El crecimiento es lento. Y en el mundo en el que vivimos, ese crecimiento tiene que suceder con mayor flexibilidad, mayor agilidad. Y esa es una asignatura pendiente que tenemos. ¿Y no hay ninguna fórmula mágica para ello? Bueno, hay una parte también de un ADN que dice, bueno, estoy aquí en mi territorio, quiero seguir y salir es más incómodo. Hay que empujar a nuevas generaciones a que crecer es importante. Hay que ayudarles, porque muchas veces crecer y expandirte no es solamente una cuestión de capital. Hay que entender un poco. Pero yo creo que las instituciones pueden ayudar en crear esos canales, esos conectores con el mercado, que permitan que esas empresas crezcan. Pero es una obligación de las empresas crecer. O sea, yo no entiendo una empresa invertida por nosotros que no crezca. ¿Y qué le parecen los pasos dados en Guipúzcoa, concretamente, para el desarrollo del denominado capital inteligente? ¿Vamos por buen camino? Bueno, el capital inteligente es básicamente para desmitificar la palabra. Es gente que entiende el sector y que invierte. Es decir, que no son inversores financieros, sino que son inversores que traen algo de conocimiento. Yo creo que lo que se ha hecho este año en el sector de biociencias, de atraer el Venture Capital Forum europeo, es importante. Pero cada vez más, si conectamos las empresas con el mercado, el capital inteligente, el capital especializado, va a empezar a decir, oye, yo quiero invertir ahí porque estas empresas pueden crecer. Si mostramos unas empresas que crecen poco y que son irrelevantes en el mercado, entonces no va a pasar. El mejor ejemplo de capital inteligente es Bayer, que decide invertir y invertir aquí. Bueno, pues es una empresa que tiene su centro en Berkeley, en Estados Unidos, y su centro en Leverkusen. Y pone otro centro de investigación y desarrollo potente aquí en Donosti. Bueno, pues tenemos que mostrar al capital inteligente lo que se puede hacer aquí y el capital inteligente vendrá. Y hay que conocerlo, hay que crecerlo, hay que hablar con él, pero sobre todo hay que enseñarle los casos de éxito y las posibilidades que vienen después. Por eso también será importante el mostrar cuál es la situación competitiva de nuestro territorio. Antes le hemos preguntado también a Andrés Rodríguez Pose por lo que hacemos bien, por lo que hacemos mal. ¿Nos podría hacer un dafo pequeñito? Sí, eso podría para toda una sesión de dafo. No, pero estamos aprovechando un poco de tenerlo hoy aquí con nosotros. Bueno, pues un dafo pequeñito de cuál es nuestra situación competitiva que creemos que es importante aquí en el territorio. Bueno, yo creo que tenemos un problema ahora mismo importante. Yo creo que es importante, empiezo por las amenazas y las debilidades que tenemos, de atracción de talento. Yo coincido completamente con Andrés que la atracción de talento es un problema. Es una población de más edad con un nivel de natalidad bajo y la atracción de talento es muy importante. Entonces tenemos dos problemas en la atracción de talento. Uno de ellos es la vivienda y otro de ellos es traer talento de personas que tengan familia para poderse integrar en un sistema educativo que no es el más fácil del mundo para integrarse. Eso es un problema real que nosotros vivimos y que es absolutamente clave. Unido a eso, la vivienda, se convierte en un problema de atracción de talento importante que hay que resolver. Tenemos la ventaja de Francia, que nos ayuda, pero es marginal. Si queremos realmente crecer y queremos tener realmente un potencial de desarrollo, tenemos que atraer talento en todas las edades. Y el talento de edad mediana de personas entre 34 y 35 años hasta 50 es muy difícil de atraer aquí. Para mí es la asignatura pendiente más importante. Luego tenemos unas ventajas enormes. Tenemos una colaboración público-privada espectacular, unos programas de cooperación que se pueden expandir y pueden mejorar la cooperación de empresas y eso ayuda. Pero el talento, como he dicho, es clave y sin eso no podemos funcionar. Y luego, como oportunidades, tenemos una oportunidad enorme porque hemos sido capaces de hacer cosas y ponerlas en el mercado. Ya hemos visto esta mañana en todas las ponencias. La gente aquí es súper creativa, es súper emprendedora. Bueno, pues eso es una oportunidad de oro, pero hay que capitalizarlo en un entorno un poco diferente de empresas que crezcan, de empresas que tengan una visión más global, pero no que no la tengan ahora, pero que la tengan más rápido. Y eso es una gran oportunidad. Tenemos que capitalizar esas cosas sabiendo que tenemos una amenaza enorme con el tema de acceso a talento. Y en un mundo tan global como el que vivimos ahora, el talento es escaso, es el bien más escaso. El capital, los dólares y los euros, es más fácil de encontrar. El capital de aquí es mucho más complicado. Tenemos que atractivizar, como decía Javier García Cogorro, el territorio. Pues muchísimas gracias, Javier García Cogorro, por todas estas… Yo creo que tenemos mucha suerte de tenerlo hoy con nosotros. Como he dicho, Arte nos ha dado muchas claves que yo creo que tenemos que coger y echar hacia delante. Milla, Milla Esquer, puede sentarse cuando quiera. Gracias.